La Agenda de los Pueblos Cartago TV, rompe con el mandato de los medios tradicionales Latinoamérica, el tercer mundo, los pueblos en rebeldía Argentina, la Patagonia, Neuquén, Río Negro Esto es Cartago, las herramientas de comunicación para el campo popular y la América toda Historias que preparan otro futuro Arte, cultura y política en clave de la ciudad-estado Cartago, análisis semanal de la coyuntura En una crítica a la exclusión de esta época Con la conducción de Pablo Fernández Cartago TV, todos los sábados a las 20 horas Por Somos el Valle